Nacho, empezamos esta semana con un frío increíble, a esta hora incluso. ¿Nos podés contar por qué se produce este fenómeno? Muchísimo frío, Silvina, sobre gran parte del territorio nacional y entre el sábado y el domingo un frente frío asociado a una masa de aire frío de origen polar cubrió gran parte de la Patagonia y de la zona central del país. De hecho, hoy estuvo en vigencia un aviso por extremas temperaturas bajas en este caso que cubrió Buenos Aires, también Córdoba, San Luis, La Pampa y gran parte de la región patagónica. Hoy en la mañana se registraron temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero sobre el norte de la Patagonia y el sur de La Pampa. Por suerte, se corta a partir de mañana esta entrada de aire frío porque el viento del sur va a empezar a rotar al sector norte y a partir entonces de mañana los valores de temperatura van a despegar rápidamente. Piensen en una segunda mitad de esta semana con temperaturas mínimas por arriba de los 10 grados en Capital Federal y sobre la zona central y máximas que van a estar en torno a los 10 grados. Por eso, les comento que esto es una especie de irrupción de aire frío, de golpe de aire frío pero dura poco y ya desde mañana el frío afloja. Fijate el mapa como repasamos todos los lunes acá en Noticias a las 20.30 proyectado de precipitaciones para toda esta semana. Y atención, porque en esta semana en particular se esperan muy abundantes lluvias y son lluvias, no son nevadas. Remarco esto, sobre toda la región cordillerana puede haber muchas complicaciones entre miércoles y jueves. Se esperan más de 200 milímetros entre el miércoles y el jueves. Muchísima lluvia sobre la cordillera de Río Negro y especialmente de Neuquén y del sur de Mendoza. Puede derretirse la nieve que se encuentra acumulada sobre la cordillera con la lluvia y eso genera alúdese hacia mediados de esta semana. Por otro lado, acá vemos lluvias sobre el sur del litoral. El Río de la Plata, capital federal, sería entre jueves y viernes y ya tormentas de forma aislada a partir del domingo que viene acompañando a la entrada de aire muy caluroso sobre el norte argentino. Realmente esta semana es una semana de transición entre el frío extremo y las temperaturas altas y claro, se van a estar generando algunas tormentas que vamos a estar actualizando aquí en Noticias a las 20.30. Dar respuesta a la necesidad de alimentos es un tema urgente. Por eso cuando volvamos de la pausa vamos a profundizar en este tema, pero también en una movilización que hace ya nueve años sostiene el mismo pedido. Ni una menos, qué representan este 2024 y por qué todo esto y mucho más como siempre aquí en estas Noticias a las 20.30.